Dime la Perra El vallo, el vallo no me la caga palo Si, ahí la va agarra Ah, y la clave entra en el bachonado, vean Vámonos, Clevi ¡Clevi, Clevi! Cabo, Cabo, Cabo ¿Qué es eso? Ahí va agarra Vámonos, clevisa Ah, y la clave de la tren va a ese lado, vean El pecho es muy fuerte. ¿Está muy fuerte? Sí, es muy fuerte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos, Martín? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ah! ¡Chao! Se frenan los perros. ¡Uy, corre! Se encueva. Bueno, se ve mal el jebre.